hola mi gente gracias por estar en un nuevo vídeo de tecnoinfo rd el día de hoy vamos a hablar de las últimas filtraciones que se han dado a conocer sobre los nuevos diseños del iphone x de 2018 pero antes de empezar te recuerdo que te suscribas al canal y que active la campanita para las notificaciones sin nada más que agregar comenzamos la semana pasada se filtró cómo serían los diseños de apple para su nueva línea del iphone 2018 pero ahora tenemos nuestro primer vistazo detallado al modelo más radical de app trabajando en colaboración con my smart price steve hemmer stoffers mejor conocido como el legendario on lights ha revelado un renderizado detallado de 360 grados del supuesto diseño del iphone x 2018 el cual tendrá un diseño vanguardista sin pixeles en un frontal casi a toda pantalla pero a un precio más reducido en el vídeo de on lights se aprecia un diseño total de 6.1 pulgadas con una pantalla de tecnología ips que combina el chasis del iphone 8 y una sola cámara trasera y en el frontal con un notch que albergará el módulo de reconocimiento facial face id por lo que no tendremos un lector de huella dactilares tal y como en el iphone x de 2017 curiosamente también se afirma que el nuevo modelo será más grueso que el actual iphone x por lo que se supone que le pondrán una batería más grande que en el anterior modelo por las dimensiones que se aprecian en el render también se confirma que apple ha conservado la relación de aspecto de radio de 19.5 a 9 para la pantalla de este iphone x de 2018 pero eso es sólo el comienzo de su atractivo online también afirma que en este nuevo iphone x se incluirá la carga rápida e inalámbrica parlantes estéreo y un nuevo procesador a 12 aún más potente que también tendrá más memoria ram y más almacenamiento interno así que esto sería básicamente un iphone x de una sola cámara que costaría unos 200 euros menos que el anterior modelo se dice también que este iphone x 2018 incluirá el cargador rápido de fábrica apple también presentará un modelo plus más costoso con una pantalla extra grande amoled de 6.55 pulgadas para satisfacer a todos sus fans que lo están pidiendo a gritos el iphone x plus de 2018 tendrá todo lo antes descrito pero su cámara principal trasera sería una cámara dual además tendría más memoria ram y almacenamiento y costaría algo más que el primer iphone x mi gente a mí me ha parecido muy buena estrategia de parte de apple el fabricar en este año 2018 un iphone que tenga unas características un poco recortadas por decirlo así pero que su precio sea menor que el que tenía antes el iphone 8 ya que el iphone 8 compitió mucho con lo que era el iphone x de 2017 entonces apple parece que ha cambiado la estrategia para este año 2018 y en vez de lanzar un iphone 9 o algo así va a lanzar un iphone x con características un poco más reducidas pero también con un menor costo o sea que le va a brindar a sus fans a sus usuarios una mejor alternativa con un iphone x un poco reducido con un precio más bajo pero que va a contar con unas características verdaderamente premium y un iphone x plus para aquellos que gustan de un tope de gama por todo lo alto si apple termina haciendo esto sería una muy buena estrategia y estoy seguro que va a estar entre los iphone más vendidos de toda la historia nada mi gente hasta aquí este vídeo espero que haya sido de su agrado si es así no olviden darle like y compartirlo en todas sus redes sociales les invito a que se suscriban al canal de youtube y que activen la campanita para las notificaciones síganos en todas nuestras redes sociales que son facebook twitter instagram y google plus como tecnoinfo rd y visiten nuestro website www.tecnoinfo rd.net mi gente para mí fue un honor y un placer estar con todos ustedes yo soy moisés aldívar para tecnoinfo rd hasta la próxima ay apple ustedes ven que yo no soy haters de apple ay no le crean no le crean eh